Hola mis preciosuras, bienvenidos a mi canal, un día más Ok, el día de hoy preciosuras, como miran ya en el título Yes, we're doing the wings challenge Vamos a, encargamos 5 atómicas So vamos a ver, encargamos 5 Because we don't think, vamos a comer un unidor So, sí preciosuras, ven para acá Ven para acá, don't be shy This is the first time que sale, pero ven para acá Que lo conozcan Él es mi novio Bueno, no, wait, espérate Ok, so sí preciosuras, encargamos 5 atómicas So vamos a ver quién, el que pierda Tenemos 5 alitas, vamos a ver quién se come más alitas El que coma más, obviamente, pues es el ganador El que coma menos es el perdedor Vamos a ver qué onda, vamos ya a comenzar con el video Están bien rojas Tienen como que el color de la sandalentina, no sé Eh, no, no, espérate el pan, no No, voy a agarrar un plato Pero no lo vamos a comer No lo vamos a comer al mismo tiempo ¿Pueden? Qué carmichoso Sí, no puede esto ni modo Ni lo pese, amor Oh my God ¿Are you ready? Sí, dale No, al mismo tiempo No Ok, so es la primera, vamos a ver qué rollo Sí, dale 1, 2, 3 ¡Ah no! Dale Dale Dale, pica chinguda Pico ¿Por qué los hombres son bien? No sé No No Es no tan mal Es no tan mal Al principio si lo sientes como que Ah, la bestia La siento como la sopa marucha un poquito más Es rica Está Sí, sí, está rica Sí, sí, está rica Sí, no la puedo acabar ¿Siento? Ah, la bestia Ah Ah, ya lo estoy sintiendo Ok, ya De otra Oh my God Y no podemos tomar nada El que tome pierda Sí ¿Lo puedes poner ranch? ¿Ah, sí? Y panza Y panza ¿Ah, qué no? No puedo ni hablar No te puedo esperar tanto porque luego me voy a enchilar No, tú dale Tú dale, tú dale Yo creo que yo voy a ganar La verdad La verdad es que está muy picosa No, hombre, no No, no Tienes que acabar Si no gano yo Ay, chaval No, no Qué onda No, 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 no No, ya no puedo ni hablar No puedo ni hablar No, ya No, ya vas a perder Vas a perder Help me Oh my God Me estoy sintiendo mareada Dejen ustedes Estaba mala la panza Oh my God Gracias, excusas No Ya no puedo Ya fue la última era Ya, hombre, tú ganas Ah, pica más, pica más, pica más No, ya Y empecé, ¿no? Que los hombres son bien Y mira, se aventó Oh my God Pero en sus horas Fallamos Ya, ¿están listos? Yes, oh my God Llévalo una a cada una A ver si se anima Dale una a tu papá A tu mamá A tu sister Para quien sea A ver cuál es El más chingón Ya, yo me doy por vencida Produceras De verdad De verdad que Ay So, sí, produceras Pensé que les iba a dar O sea, les quería hacer Un poquito más de este video Pero no Literal, ahorita me siento mareada Mi panza está como que Como ya Ah, so claramente ganó acá Acá el team De los hombres So, ni modo We fell Ok, produceras These are freaking hot De verdad que siento mis orejas Oh my God Ganamos Ni modo, produceras Ay, siento mi lengua Con el miga No puedo ni hablar No puedo ni hablar No puedo ni hablar No puedo ni hablar No los miramos En otro video Espero les haya gustado Bye Vamos a comer Las otras ya Para No puedo ni hablar No puedo ni hablar No puedo ni hablar ¡Gracias!